Vamos, ok, shit, never mind. Yo quería tratar de robar el rojo, pero parece que nuestra Tristana quiere venir aquí a BOT a hacer un poquito de queso, como diríamos en inglés, cheese. Oh oh, ok, entonces la Tristana ya no quiere hacer eso, actually, vamos a ponernos acá. Chavos, ayer hice un video de Zoe Support, muchos de ustedes se quedaron un poco intrigados y dicen, Silver, ¿cómo a madres juegas Zoe Support cuando esa morra es claramente un midlane? Ahorita mismo vamos a ver cómo se juega, para que aprendan, chavos, apunten, saquen su libro. Mira, libreta, ok, una pluma y apunten, por favor. Ya está la clase en sesión. Alguien tiene que venir, mira esto, ok. ¡Pum! Ignite, cabrón, desde nivel 1, no tiene flash. Ya aprendieron, wey, apuntaron bien. Wey, yo sé que estoy haciendo una risa falsa, pero es que es más bien una risa de maldad, ¿sabes? Porque fue excelente, cabrón, me encanta esta morra. Ya, vamos a tratar de evitar las bromas sexuales con Zoe y las bromas de... Porque son muy obvias, ¿sabes? Si vamos a hacer comedia, necesitamos hacer comedia más inteligente. Tremendo guamazo que le metimos ahí, wey. A ver si me quiere dar este, porque capaz nos toca un redención o algo así y nos puede curar chingón, ¿sabes? Ok, fantasmal. Digo, no es tan mal, pero... Eh, fantasmal no es tan mal. ¿Está haciendo cuerdita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo le dicen ustedes a ese ejercicio? ¿Es salta... Salta cuerda? ¿Está haciendo... ¿Se llama cuerdita, no? Así le dicen, no acuerdo, cabrón. ¿Salta cuerda? Está haciendo el salta cuerdas con una constelación, wey. ¿Por qué no te podría caer bien esta morra, wey? Es genial. Ok, lo voy a tirar a Ignite otra vez. Ni siquiera necesita a Ignite este mon. Vale. Vamos a ponernos a curar a todos. ¿Ya vieron que sí sirve de support, cabrón? 130 de ping. De todo modo estoy jugando bien chido. Y encima... Con la redención nos curía a todos, carnal. Mira, hasta nunca se lo esperan, wey. Uy, sí se lo esperó el chavo, cabrón. ¿Cómo se lo esperó? ¿O fue suerte, wey? Es la buena pregunta del... Ah, es que tiene un guarda aquí. Ok, ya vi por qué se lo esperó, wey. Pero tiene cortado el camino. Tiene cortado el camino. Vente, 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 vente. Ay, 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 ay. ¡Qué buena extenuación! Brandt con extenuación. O sea... Ay, Dios. ¿Quién lo pensaría? No, no quería agarrar eso. Quería agarrar esto. El giri. Pum. Les dije que bot era central. Hechizo de invocador. Acá siempre hay, cabrón. Es como los trenes. Siempre pasa un tren, entonces... Por eso digo que es la central, ¿sabes? Mira, ¿quieres ver? Tranquila, acá. Uy. Casimiro, buena vista. Se lo gasté. Ah, ah. Ahora no, tiene como por 30 segundos. ¿Ya ven, wey? Es nada más cuestión de jugar con la mente de los enemigos. Ahora que ya tengo mi última edad otra vez, ya puedo hacer esto. Y está pegada, wey. Mira esto. No, no, no. ¡Oh, oh! El único que estoy pegado soy yo. Pero agarramos un kill. Cuando menos. Nadie esperaba la caída del panteón. Véstula. Oh, oh. Sí, mira, wey. Sí puedo escapar a escapar. ¡Oh! ¡Sube! Y no tiene flash, cabrón. Sí me puedo escapar. Madre mía, wey. ¿Soy un genio? ¡Holy shit! Bueno, jarras hice, cuando menos. Me tomo mis pociones. Me como mis galletas. Tiro el smite en la jungla para curarme. Sí le di. ¿Se murió? No se murió. Acá se murió. ¡Oh! Wey, la Zoe support y hizo 1v1 al Z mid. Oh my God. Ese es el título del siguiente video, wey. Zoe. Increíble 1v1 a Z y es la support. Ahí va el otro. ¡Oh! Tengo smite. Tengo otro kill. También tengo zonias. ¡Mátala, wey! No me quiero morir. ¡Ah! ¡Oh! Bueno, la matamos igual. 2 por 1. Si no se muere. ¿Please? ¿2 por 1? Qué divertidas son las peleas de bot con Zoe, wey. Te lo juro, wey. Uy, está persiguiendo el vato, wey. ¿Qué? ¿Por qué se quedó la tristana? ¡Oh! Lo predijo muy bien. Ok, respect. Mission past, respect. Doble kill de... ¡Ah, no lo mató! ¡Wow! Ok, ok. Never mind. Respect otra vez, chavos. Mission accomplished. Mission past, respect. ¡Híjole! ¡No! Ok, mission past otra vez. Ok, todavía no se escapa, wey. Aguanten, aguanten. ¡Ahí voy yo! ¡Ahí voy yo, mijo! ¡Mijo, mijo, 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 mijo! ¡Toma! ¿Dónde está? Wey. ¡Oh, shit! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Uy, man! No le puso el ignite. Ok, pero sí lo mató. Wey. ¡Buen teamwork! Somos excelente equipo. Tristana y yo. Dos pequeñinas en acción. ¿Cuáles ángeles de Charlie? Somos pinches... Duo de... Duo de... Enan... Enan... Ok, ya no se me ocurrió nada. Ya no tiene escudo, wey. Ahí está otra kill. ¡Pum! ¡Tremendo jarras! ¿Por qué me gusta Zoe, chavos? ¿Cómo funciona Zoe así nomás? Siendo un chingaquedotes. No es chingaquedito porque esta morra hace un montón de daños, ¿sabes? No olviden comprarse sus pink wards, chavos. Porque como buen support es nuestra labor también. A pesar de que estamos jarraseando y somos un poquito más damage support. Es nuestra labor mantener la visión en el enemigo para que no embosquen. Embistan. Embosquen y posteriormente embistan a nuestros compañeros, ¿sabes? Jarvan se llegan, Jarvan se llegan, Jarvan se llegan. No, Jarvan, Jarvan. ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Mi rey! ¡Uh! ¡No le pegó! Ok, sí lo mato de todos modos. Bye. Aquí tengo mi doble kill, güey. Mira esto. Ahí está uno. Bye. Doble kill. Eso es. Support. Y luego dicen en los comentarios que no va en support. ¿Sabes qué? Por insultarme de tal magnitud voy a ganarle este 1v1 a esta morra. Ya se murió, güey. ¡Pum! ¿Ya vieron? Uno versus uno al ADC, man. Hasta dice LOL el Darius. ¡Amo a este champion! Ahí voy. Bye. Ok. Flash romp. Lo maté yo de todos modos. Ok. Para que vean la potencia, el tamaño increíble que tiene la E de Zoe. Teleport. Viene el teleport del Darius. Pensé que iba a ser teleco, pero el muchacho se pone a pelear contra el Malphite. La Tristana pega y pega y pega y pega. Te lo ejecuta con un pinche hachazo. Me dijeron que es una guillotina en realidad. Pero, oh, yo estoy en la pelea. De repente ya acabo de llegar. Y ni siquiera un basic attack le puede tirar. ¡Uy! Mira eso, papá. Ahí vamos. ¿No le pegó pinche pared de Malphite? Me lo tanqueo, güey. ¿Ha estado otra vez harto con pared de Malphite? Ok. ¿Segundo kill? Güey. Ya te moriste, güey. Tengo Ignite. Adiós. ¿Y el segundo? Acá estoy. ¡Tengo sma! ¡Oh! ¡Wey! ¡No! Hubieran visto eso, cabrón. Hubiera estado magnífico. Iba a ser el ultimate para agarrar el Ignite. Y luego se lo pongo al Pantheon en lo que yo uso mis Sonyas. Y se moría el Pantheon. Pero no agarró el Ignite con mi ultimate y la cagó ahí. ¡Fuck! Pero hubiera estado muy bueno. Otra teamfight ya tan rápido. Ok. ¡No! Güey. Tenían 12 segundos de Sonyas. Ahí no hice nada en ese teamfight, pero... Fui tan siquiera... Una distracción. Qué triste ser la distracción en el último teamfight. En vez de decir... Güey, ya vas a sacar el juego. ¿Cómo lo ganamos? Voy a hacer un play. Voy a hacer esto. Y esta otra estrategia. Nada más... ¿Sabes qué, güey? Yo tanqué. Me moría. Ganamos el juego. ¡Ey! A veces el trabajo y el support es nada más tapar a la ADC. Y que te caigan a ti en vez de... Así como el Darius tapó a la Tristana, ¿sabes? Y ya por eso tenemos 40 segundos para pushar. Entonces, chavos. ¡Ey! Al final cumplí mi tarea de ser el support. Y a veces el support nada más tiene que estar ahí como escudo de carne. Entonces, chavos, así es como se juega el support para todos los herejes que decían que no se vale. O que va en mi desamorra. ¡Suscríbete al canal!